Bueno, trabajo en la Concejalía de Deportes y soy responsable del programa de que ya no es lo mejor para conocer un deporte y acercarse un deporte. Pues la verdad que sí, es una de las actividades que desde los centros interculturales, en el afán de que el tema de la integración sea cada día más real, pues la verdad que es una actividad que se ha montado junto con la Concejalía de Deportes y lo que intentamos es eso, que vayan conociendo realidades de la ciudad donde se supone que estos niños están integrándose, ¿no? Y la verdad es que muy satisfecho de la actividad, puesto que es bueno que vean las caras de los niños, que da gusto ver con qué interés se están tomando estos y efectivamente es una de las cosas que desde la Concejalía apoyamos y esa es la actividad que esta tarde toca, el tenis de mesa. Es otro programa más que hacemos desde la Concejalía en coordinación, yo siempre he dicho que el deporte tiene diferentes variantes, esta es la variante más social que tiene y encantado pues de colaborar con Toni, con su Concejalía y sobre todo de escuchar las palmas que se oyen de fondo y de ver las ganas de satisfacción tanto de los niños como de las niñas, como de los propios jugadores y jugadoras. La verdad es que una de las preguntas que le ha hecho un niño a uno de los jugadores ha sido esa, es decir, si las distintas nacionalidades que forman el equipo es una dificultad para la hora de jugar y la verdad es que se lo han dicho muy claramente y al final es lo que buscamos, no importan las nacionalidades sino lo importante es saber estar en cada momento donde hay que estar, saber que integrarse con toda la sociedad y eso es lo que buscamos desde los centros interculturales. Vamos a intentar que vean lo que es un poco nuestro deporte, que es un poco que no es muy conocido, que se ha involucrado y lo que queremos hacer es que pasen una buena tarde, que disfruten, que lo prueben y que vean que aquí tienen otra posibilidad para hacer deporte. Claro, para que vean ellos que hay mucha salida, que no solo es eso, que aquí es un deporte minoritario porque tiene primero lo que es la educación, segundo también puede ser una forma de vivir adelante y sobre todo que tengan una expectativa en el futuro. Es una actividad que les resulta especialmente motivadora porque no tienen la oportunidad de poder conocer de primera mano a jugadores que para ellos también son un ejemplo de superación, que es un valor que trabajamos mucho con ellos en los centros. Y bueno, no solo el hecho de la actividad en sí de hoy sino la preparación, el informarse de lo que vamos a ver, han preparado unos detalles, las preguntas y es algo como una tarde distinta para ellos y de la que vamos a sacar mucho partido. Nosotros trabajamos con chavales desde los 10 hasta los 17-18 años, hacemos diferentes tipos de actividades, somos centros que trabajamos sobre el marco de la interculturalidad, como veis son todos de distintas nacionalidades porque se intenta trabajar creando espacios interculturales en donde además por la edad que ellos tienen trabajamos la prevención de distintos aspectos que por la edad de ellos se requieren, en temas de educación saludable, de ocio responsable, habilidades sociales, etc. Entonces ellos acuden a los centros para hacer distintos talleres de ocio y también le echamos una mano en el apoyo al estudio con el tema de los deberes y de su trayectoria educativa. Gracias. 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 Gracias.